Pastor, Juana nos contaba que hace 7 meses a ella le diagnosticaron un kister en el ovario derecho Ella vino con muchos dolores, pasó al frente, oraron por ella Y ella nos contaba que sintió un fuego de Dios y desaparecieron los dolores Wow, estás tocada por el Espíritu Santo, Dios te está tocando ahora El Señor te va a usar grandemente Dios hizo ese milagro como señal de lo que Dios va a hacer Tiene cosas mayores para tu vida, ¿lo crees? Te bendigo en el nombre de Jesús Dios acaba de remover un kister de su ovario ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden así? Un aplauso al Señor, un aplauso de gloria ¡Aleluya!